En los últimos días en esta cabecera municipal ha salido agua rodada de las llaves de los domicilios. Sin embargo, el titular de Sidiapas nos habla al respecto y nos dice que para mañana se solucionará este problema. Quisiera ser muy claro y conciso en toda esta declaración que le voy a dar. De hecho, la planta potabilizadora de un año para acá nunca se le ha dado el tratamiento adecuado que debe haberse le dado. Tenemos una semana trabajando en el área de secado, lo que es sacar la arena para que los lodos no se acumulen. Es en el área que está ahí usted viendo, trabajándola. Se le sacó toda la arena donde acumulaba los lodos y ya lo sacamos a la parte de afuera. El día de hoy queda totalmente concluido el trabajo, lo que es el área de secado para los filtros de arena que usted está viendo ahí. Falta lo que son, también se hizo la limpieza en las piletas de floculación. También están ahorita en estos momentos limpias. Ya para en la noche van a estar totalmente saliendo el agua limpia, tal como debe salir. Se está manejando igual el sulfato, se está trabajando el sulfato. Seguimos haciendo arreglos, va a ser en etapas. Le vamos a avisar a la ciudadanía por medio de ustedes cuando hagamos otro tipo de arreglos, porque falta más para que salga de mejor calidad el agua. De hecho, recibimos esto en muy malas condiciones. Estamos dándoles soluciones rápidas. Usted lo puede ver, a 20 días de administración, lo que no se hizo en un año, lo estamos haciendo. Aquí está la prueba. Qué bueno que ustedes vienen aquí a que vean lo que se está haciendo en el trabajo. Pero el día de hoy, a más tardar, sale el agua limpia. Hay otros procesos que se le van a seguir haciendo para que salga en forma, tal como debe ser tratada el agua, que salga totalmente limpia en sus hogares. ¡Suscríbete al canal!